La educación sexual en México está por los suelos y aún no sabemos que lo provoque. Si es gracias a que no se hable de esto en las escuelas, televisión, pláticas con amigos o porque son los padres quienes jamás se animan a orientar a sus hijas en el tema. Pero resulta muy irónico pensar que México es el padre de la pastilla anticonceptiva, así como también es la madre de un montón de niños no deseados. Por eso ya hicimos una cápsula sobre la copa menstrual, una que te ayuda a calcular tu periodo y el VIH. Solo que ahora te hablaremos del condón femenino. Mi nombre es Frida Padrón y esto es La Repepena. El condón femenino se dobla, el aro de arriba se dobla y con el dedo índice se introduce por el interior de la vagina. El dedo índice te sirve de guía, llega hasta lo que es el fondo del cervix y esta parte, estos aros quedan afuera de los labios vaginales. Así es el condón femenino. Este simpático preservativo que tienes en pantalla tiene como propósito evitar que exista un embarazo o peor aún, una enfermedad de transmisión sexual. Puedes estar tranquilo, no te mostraremos las horripilantes fotografías, pero te recomendamos no pescar una. De ser colocado correctamente, tiene una eficacia del 95%. Ese 5% restante es producido por los siguientes escenarios. 1. Un error de fábrica, que desde ya te aviso, es poco probable. 2. Sufrió alguna perforación, hecha a propósito o porque se rasguñó con dientes o uñas al momento de abrir el empaque. 3. Su contenido se derramó una vez cumplida su función. Y no se tiene que usar el condón masculino y el femenino al mismo tiempo. Procura no lubricarlo con petróleo o vaselina, puesto que desgastas el material y asimismo abandona el hábito de tener condones en tu cartera. Para esto, hay otros métodos para guardarlos. Existen personas quienes son alérgicas al látex, dando como resultado malestares. Si eres una de ellas, consulta a tu médico. ¿Existe alguna diferencia en precio entre el condón masculino y el femenino? 1. Un condón femenino te cuesta 40 pesos. 1, 1. Pero ya en la actualidad, tú puedes ir a los centros de salud. Algunos los manejan, algunos no. Pero la Secretaría de Salud, si tú pides un condón femenino, te lo obsequia. ¿Puedo llegar al IMSS, al regional? Para la jurisdicción sanitaria, puedes llegar al Capacit y solicites el condón femenino y son gratuitos. ¿Comentarios para las madres de familia que prohíben estos temas a sus hijos? Tienen que tener una apertura mental, porque ya los tiempos han cambiado. Por desgracia, la vida sexual activa de los jóvenes comienza a edades demasiado tempranas. A veces hay niños que tienen 12 años que ya tienen relaciones. Es importante que se les concientice y se les haga énfasis en la importancia de utilizar un preservativo. No nada más hay enfermedades como el VIH, también está el virus del papiloma humano, la cándida albicans, sífilis, la gonorrea, el virus del molusco contagioso. Infinidad de enfermedades que pudiéramos evitar con el uso del preservativo. Comparte este video si te gustó. Recuerda suscribirte a nuestro canal y síguenos por todas nuestras redes sociales. ¡Gracias!